Ya le damos la bienvenida a Manuel Paz, él es, bueno, propietario de Cultivar, porque vamos a hablar de la importancia de poder sembrar y cosechar nuestros propios alimentos. ¿Cómo estás Manuel, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Buenas tardes, Amar. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Manuel, yo te tenía como artesano, que además supongo que no habrás dejado toda esa actividad, esas cosas hermosas que realizás. Sí, es parte de lo que hizo la cuarentena en muchas personas, de hacer que nos reinventemos y, bueno, nos reinventamos en Cultivar. En Cultivar. Y contanos, porque bueno, por ahí hay gente que tiene un pedacito de patio, pero hay gente que no tiene mucho lugar. ¿Se puede hacer una huerta para consumir? Sí, porque ahora que estamos mucho más tiempo en casa, yo he descubierto el placer de tener plantas y estoy enloquecida viendo cómo crecen las riego todo el día. Me falta hablarles y ya estamos. Bueno, te cuento, nosotros desde Cultivar, lo que empezamos a trabajar y estamos planteando y ofrecemos es la posibilidad de hacer un poco de huerta en pequeños espacios y también en espacios más grandes, ¿no? De acuerdo a la posibilidad que tenga cada persona de poder bien darle una mesa de cultivo, un cajón de cultivo o enseñarles en un pequeño espacio a mínimamente poder cultivar algo de los alimentos que consumimos día a día. Por supuesto que hay que ser claro y que nadie va a dejar de ir a la verdulería por cultivar su propio alimento, ¿no? No, claro. Es una realidad, ¿no? Pero bueno, mínimamente podemos comenzar con la experiencia de comer algo hecho con nuestras propias manos, como también lo es el hecho de cocinar, ¿no? Cuando uno realiza algo en su casa, cocina algo, no es lo mismo que comprarlo hecho, ¿no? Es medio similar, pero con la verdura. Andrea. Bien. Manuel, te iba a preguntar, a ver, ¿qué instrumentos necesitamos? ¿Qué herramientas básicas tendríamos que comprar, que incorporar como para decir, bueno, a partir de ahora en este pequeño espacio voy a plantar, no sé, una lechuga, por ejemplo? Básico sol y agua, ¿no? Lo que toda planta necesita. Exacto, claro. Mínimamente son cuatro horas de sol y un poco de luz más allá de esas cuatro horas de sol y agua, acceso al agua mínimamente, tener acceso a una canilla para poder llevar el agua. Esas dos cosas son la base y después un pedacito de tierra para poder, bueno, cultivar el alimento. Bien, ¿y yo necesito algún tipo de herramienta para, no sé, para arreglar la tierra? No, mira, eso, cada cual también, por supuesto que uno con una palita se ayuda, con una cuchara se puede ayudar, pero también cada cual hoy en día con las herramientas que tiene en casa simplemente lo puede hacer, no es necesario tener herramientas hechas para hacer huertas, solamente necesitamos una pala realmente. Claro, bien. Y una manguera de agua podemos ya poder tener una planta como tenemos en nuestras casas, cualquier planta que no es comestible sino de adorno, es igual. Bien, ya arrancamos bien que no necesitamos muchas herramientas. No. ¿Qué puedo cultivar? A ver, ¿qué me dirías si yo ahora quiero ponerme a cultivar algo? ¿En este momento qué sería? Principalmente siempre lo que hay que hacer es identificar la época, ¿no? Y a partir de la época del año tenemos alimentos adecuados para cada época. Muchos alimentos también son de todo el año, o sea que los podemos ir cultivando durante todo el año. Yo lo que recomendaría ahora para arrancar y ya que estamos empezando la primavera y ya pronto a llegar al verano poder cultivar algo de lo que es tomate, cultivar algo de lo que es lechuga, cultivar acelgas, podemos cultivar rúculas también, podemos cultivar radichetas, podemos cultivar también aromáticas. Nosotros lo que ofrecemos generalmente es un combinado, un combinado de temporada con las que se pueden tener durante todo el año. Eso sería lo que nosotros recomendamos de cultivar. Bien. O sea que, a ver, vos estás ahí, ¿armás que un cajoncito con un montón de propuestas? Exactamente. Primero lo que nosotros hacemos, ofrecemos el cajón o simplemente hay gente que dice mira, yo no quiero el cajón y tengo el pedazo de tierra, me gustaría armarlo solamente en la tierra directamente y vamos y le hacemos una propuesta de qué plantines se pueden poner en ese lugar. A partir también del sol y el tamaño que tiene, le identificamos una propuesta y la presentamos. Ah, ustedes asesoran, eso está bueno. Tal cual. Nosotros hacemos todo el asesoramiento de qué podés poner, qué te recomendamos por tu lugar y demás. Hacemos el asesoramiento previo y también el asesoramiento post-venta de la huerta, ¿no? Para que el alimento crezca, digamos. Porque pasa también que somos todos, la mayoría que quiere arrancar es nuevo y está bueno por ahí al principio darle un poco una mini guía para que después también cada uno tenga su propia experiencia. Porque también esto tiene mucho, que siempre está bueno aclararlo, mucho de eso. No hay, no es dos, dos más dos, cuatro en esto, sino que alguna técnica que me funcione a mí puede ser que a vos no te funcione. Bien, claro. Entonces nosotros lo que tratamos de dar son nociones básicas para que cada uno después pueda llevar adelante su propio huerto. A ver, Andrea, te quería hacer una pregunta. A ver, André. Sí, Manuel te iba a preguntar. En cuanto a los nutrientes y a los, no sé, herbicidas o cosas más naturales que podamos utilizar para cuidar la plantación, ¿también en eso ustedes ofrecen asesoramiento? ¿Qué podemos hacer nosotros desde casa? Sí, bueno, nosotros con la compra, digamos, brindamos asesoramiento, pero si no también, aparte, recibimos muchas veces consultas y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Hoy en día también somos conscientes de que en Internet está todo y hay un montón de alternativas. Nosotros a través de nuestras redes sociales tratamos de estar todo el tiempo generando información para que cualquier duda o cualquier inconveniente que pueda tener la persona pueda, a través de nuestra red social, tratar de encontrar una solución natural, ¿no?, al problema. Nosotros trabajamos agroecología, ¿no? Nosotros hacemos huertas agroecológicas, que, digamos, se asiste bajo ciertas formas, pero que son bastante amplias, así que se adaptan siempre a la problemática que la persona tenga, ¿no? Claro. A ver, Manuel, es un buen momento cuando uno, en estos tiempos, se vienen los días lindos para hacer con los chicos. Sí, bueno, el que tiene ya un espacio de tierra ya es un privilegiado, pero aquellos que tienen un balcón, una terracita, ¿qué se puede poner? ¿un cajón? Y nosotros, mira, para pequeños espacios ofrecemos mesas de cultivo, que son cajones con patas y piso, digamos, que no están en contacto con el suelo, sino que están más elevados, algunos a 50 centímetros, otros a 80 centímetros, y de acuerdo al tamaño del balcón tenemos diferentes puestas. De acuerdo al tamaño de la mesa es el combinado de verduras que se puede colocar. Si es muy pequeño el lugar, a veces recomendamos empezar con un cajón de aromáticas, que lo vas a usar en el día a día. Si tenés un balcón o una cena... Claro, por ejemplo, viste que vos haces una pizza y le pones, no sé, tomate y orégano, fresco, o cómo se llama el otro, no me sale, a ver, André, ayúdame. Alba se puede poner, se puede poner ahora perejil. Albaca, albaca. Tomillo, albaca, perejil. Varias cosas se pueden poner hoy en día. Lo importante es recalcar que todas las personas por ahí con un mínimo espacio podemos, aunque sea, tener la experiencia de cosechar alguna aromática para agregarle a la comida, y que eso por ahí también nos va a despertar otras cosas, ¿no? Sí. Y siempre es un comienzo para algo que puede llegar a ser mejor. Qué bueno, qué bueno. Manuel, como ex señorita, ¿le cantás a las plantas? No, 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 no sé si les cantamos, pero sí, les hablábamos, sí. Yo ahora estoy caminando, mientras hago la nota estoy caminando entre mi huerta, así que... ¿Es una huerta grande? ¿Dónde estás? Nosotros somos un equipo de trabajo de tres personas, hoy en día, que compartimos de manera cooperativa el espacio, y que es mi casa, y tengo un patio grande, que bueno, para aprovecharlo entre los tres tenemos una huerta grande, que trabajamos entre los tres, y sacamos el alimento de las tres familias, y aparte acá tenemos la producción de plantines, que es las plantines que llevamos a las puertas que instalamos, y también tenemos la tierra y todo. Claro, vamos a recordar que estamos dialogando con Manuel Paz, artesano de allí, de la feria artesanal en el dique, y que bueno, la situación hay que ir reconvirtiéndose, no está tan fácil como uno espera, y bueno, en esas reconversiones que se han juntado tres familias. Sí, exactamente, exactamente. Uno de los, otra de las, de los, de los, de los, de los compañeros, Manuel, Manuel Díaz-Bio, que él es ilustrador, y es tatuador, y dibujante, y también supo tratar de analizar un poco su trabajo por acá. Horacio Sobol, que es otro de nosotros, de los, del equipo, parte del equipo también, es periodista, y bueno, también buscando otra alternativa, igual que yo, pudimos tratar de ver este producto, que también entendemos que es el futuro, ¿no? Buscar, tratar de buscar productos más sustentables, y formas de trabajo más sustentables, y que tengan un poco más de futuro, y para poder tener un futuro. Así es, en ese lado vamos. ¿André? Buenísimo, bueno, el consejo sería entonces, Manuel, animarse, hacer una primer consulta, y bueno, ver cómo arrancamos. Sin lugar a dudas, sí, más allá de la consulta a nosotros, hoy en día en Internet, mismo en YouTube, hay un montón de tutoriales que están buenísimos, y súper simples, que te van a, que te pueden guiar, hay grupos de Facebook, grupos de WhatsApp de acá de Andil, grupos más, más, más grandes de, 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 de Argentina, de provincia, hay un montón de alternativas hoy en día para, para poder empezar a hacer huerta, así que, nada, creo que es un poquito de, tener un poquito de, de voluntad también, y animarte que, que es más fácil de lo que parece. Nos, eh, nos consultan acá, es caro, son caras las, la, los plantines? No, no, los, los plantines, eh, o el cajón, nos consultan acá. El cajón, y ahí tenemos diferentes, diferentes alternativas, hay alternativas más económicas, y alternativas más, 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 más costosas, de acuerdo al tamaño y la productividad, ¿no? Nosotros lo que brindamos es un producto que es integral, nosotros llevamos el cajón, llevamos la tierra, llevamos las plantas, colocamos todo, y te enseñamos a hacerlo para, para que vos puedas cosechar el alimento. ¿Desde cuánto, Manuel? ¿Eh? ¿Desde cuánto? Desde, aproximadamente, tenés cajones que van desde 5 mil pesos hasta 12 mil pesos. Claro, claro, hay de todo, hay producción de todo. De todo, de todo. Y si no, se pueden comprar los plantines también. Eso, también, hacemos asesoramiento para, para personas que no quieran hacerlo necesariamente en un cajón de madera, lo quieren hacer en la tierra y hacer su, su, su cajón con, con su alternativa que generen propia, ¿no? Hay un montón de alternativas, no necesariamente tienen que ser de madera. Hay gente que dice, tengo un montón de madera de pales, los voy a armar yo. Claro. Bueno, vamos, y te podemos asesorar qué puedes poner ahí, qué puedes poner acá, porque la asociación de cultivos es muy importante. Así que hay varios factores a tener en cuenta que, que, que escapan al cajón, digamos, solamente, ¿no? Exactamente. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo los encontramos, Manuel? En las redes sociales, en Facebook e Instagram, las dos, es cultivar patios productivos. ¿Cultivar? Patios productivos. Bien. Aunque eso vendría a ser lo que nosotros brindamos, nosotros nuestro, nuestro, nuestro futuro, lo que estamos buscando es tratar de reconvertir la idea de jardín solamente en algo visualmente lindo, sino que sea algo visualmente lindo, pero a su vez comestible, ¿no? Claro. Esa es la premisa. Digamos, que es exactamente lo mismo tener dos petunias que tener dos repollos. ¿Cuál es la petunia? Pues, algo, bueno, es un... Para que la gente, mira, que la gente va a conocer. Pero bueno. No, es forma de chanza. Manuel, te agradecemos muchísimo. No sé si Andrea te quedó algo pendiente. No, 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 todo impecable. Me encantó. Tomatito cherry va en una maceta. No. El tomatito cherry puede ir en una... Sí, en una maceta común. Mirá. Una maceta en un balde de 10 litros pintura o en una maceta más chica también. Me encantaría. Qué bueno. Manuel, te agradecemos mucho esta charla y bueno, la pasión que le van poniendo y hoy hay que ir buscando estas pequeñas cosas que como vos decías, no vamos a dejar de ir a la frutería, pero la satisfacción de comer algo natural, aunque sea poquito, de que los chicos vayan viendo cómo crece la planta, tomar una responsabilidad. Eso es fantástico. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias a vos. Manuel Paz dialogó aquí con la radio y el canal del ECO de Cultivar Patios Productivos.